El regreso de Susana Jiménez y la cadena del modelo buitre. Promediando agosto, comenzó el año laboral de Susana Jiménez y lejos de ocuparnos de la silueta de la diva, pondremos en foco los comentarios políticos de aparente inocencia. Siete meses de vacaciones tú, ¿eh? Mucho. No está mal, ¿no? ¿Verdad? Yo pensé que este año nadie me iba a mandar flores porque con la malaria que hay. Siete meses de vacaciones tú, ¿eh? Yo dije, con el default, nada. ¡Qué impresionante! Todo tiene que ver con todo, recordamos siempre. Y en este momento en que observan con claridad las consecuencias del megacanje, el blindaje y demás hierbas, es interesante rememorar cuando la diva hacía campaña por los candidatos responsables de lo que sería la hecatombe nacional. Susana, ¿por quién votaste? Yo, por Menem. Me pareció que había que apoyar este plan y sobre todo acababa el plan económico y voté por Menem. Gracias. Al contrario. Durante los años 90, el gobierno argentino acrecienta su deuda externa, pidiendo préstamos para mantener la paridad del uno a uno. ¿Quién inventó el plan de convertibilidad? Menem lo hizo. ¿Cómo Menem? Yo lo hice. Yo tengo un plan. Yo tengo un equipo. Es verdad. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda... Es una moneda... Es verdad. Yo lo voy a votar a usted. ¡Grande Caballo! Caballo tiene una empresa en las Islas Bahamas que está conformada un 60% por los dos hermanos Rom, el 30% restante por David Mulford, este amigo personal de Caballo, que según reconoce el propio Caballo fue quien le dio la idea del megacanje. El ideólogo David Mulford cobró en carácter de comisión 20 millones de dólares. Las comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros de ellos mismos. Es una operación inédita, un programa muy coherente y que tiene todos los ingredientes necesarios para sacar a la Argentina de la depresión económica y que venga un periodo de crecimiento sostenido. ¡Grande Caballo! Soy de la Rúa, seré el próximo presidente de los argentinos. ¡Ay, por favor, de la Rúa! Vamos a cambiar la historia. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. Ahora que lo escuché, me parece que también voy a votar por usted, Fernando. El monto total del financiamiento derivado de este apoyo asciende a prácticamente 40 mil millones de pesos. Es de naturaleza contingente, pero también nos ofrece disponibilidad inmediata. La más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el megacanje. Se habla del blindaje, acá está el doctor Melconian conmigo. ¿Usted lo juzga positivo? ¿Yo lo juzgo positivo? Mauricio, su reacción. Yo coincido bastante con lo que dice Melconian. Lo aplaudimos. Gracias, Mauricio. Gracias. Y ojalá se cumpla todo lo que deseamos todos. Te quiero mucho, ¿eh? Gracias. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Un aplauso para todo lo que hizo el gobierno de la ciudad. ¿Por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Es verdad. Yo lo voy a votar a usted. ¡Grande caballo! Me parece que también voy a votar por usted, Fernando. Nótese en aquel debate entre Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa en los 90, el comportamiento de quien luego sería presidente y tendría como plan la espera de un milagro. Como si se supiera el candidato de los poderes fácticos. La verdadera oposición era que nos vamos a poner en condiciones de ganar las elecciones. Y nos vamos a ganar las elecciones. ¿Por qué te abrazás vos que sos el único que podés ganar la elección? Soy el más modesto. Lo que creo es que el partido va a promover un cambio. La gente me expresa confianza. Si la sigo mereciendo, la tendré. Pero cómo no, pero si la mereces y la vas a tener y vas a ser el candidato, si la mereces y la vas a tener. Pero ¿dónde voy a la dura oposición? Por eso digo yo que acá hay que promover un cambio. No te gusta ni una crítica. Pienso que es conveniente no decir todo lo que creemos o lo que pensamos porque perdemos votos porque la sociedad se ha derechizado. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, prepáremonos para perder la elección en todo caso. Pero no hacernos conservadores. Yo afirmo la necesidad de que sea el partido, no Raúl Alfonsín, el partido que defina la plataforma y además defina también el partido en su conjunto, el proyecto político que tendrá que seguir este señor. Eso de si la sociedad se derechiza. Bueno, lo que quiero decir, yo soy amigo de esas, mira, lo que está en juego, lo que está en juego acá, lo que está en juego acá en última instancia. Y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los moicanos. Finalmente las corporaciones, con Susana adentro, apoyarían a De la Rúa y no habría milagro. Gracias. Gracias.